¡Escucha español! ¡Escucha español! ¡Escucha español! ¡Olé! ¡Hola, Maji des! ¡Hola, Ale des! ¡Kikuspeingo! ¡Escucha español des! ¿Qué honor es un guá? ¿Dónde están mis gafas? ¡Des! ¿Qué estás buscando? ¡Mis gafas! ¡No las encuentro! ¿Has buscado en tus bolsillos? ¡No! ¡Aquí no están! ¿Las tenéis vosotros? ¡Parece que no! ¿Dónde estarán? ¡Las tienes en tu cabeza! ¡Es verdad! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj no las encuentro. ¿Poké toga sagasta? ¿Has buscado en tus bolsillos? Ya, ¿coco ni va nai? No, aquí no están. ¿Dareka motte y naikana? ¿Las tenéis vosotros? Motte y naikitae, ¿doco ni arundaro? Parece que no. ¿Dónde estarán? ¡Ata mano hueda! ¡Las tienes en la cabeza! ¡Honto da! ¡Es verdad! Kikuspein'o no saito de wa original t-shirts to iphone aprio hanbaish temas. ¿Yokattara? ¡Kate kudasai, ne! ¡Sosiste Kikuspein'o no saito de comento mo kaite kudasai! Twitter to Facebook de no kakikomi mo tanoshimini sh temas. ¡Sore ya! ¡Hasta la semana que viene!